¡Vamos a Chofer! ¡Sí, sí, sí! Pero ¿qué anda ese con un hijo de perra? Ya... ¡Avanza, avansos! ¿Qué está? ¡La toma! ¡Por fin se muere el hijo de perra! Ya Willy... Ya Willy esto se llama movimiento un hijo de perra Se llama... ¿Ajá? No, 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 no Que la chida con la que bajaron Pumulo, empujalo, empujalo Empujalo, todo para el otro Pumulo, ay que te ni en este No, le pica más, no No, por que me caí de culo No, si me metí el primero, salí así No, entonces quiero que mires el tío Bueno, ya, esto fue todo, ya muchas gracias Ahí viene, ahí viene, ahí viene Oh, ya fue, ya voy, ya fue Ya, no fue Oh, no puedo pagar de cático ¡Eso es genial! ¡Qué chico de su madre! ¡Ah! Me voy a dar pasaje de ropa. ¡Ay, este si lo subo! ¡Masadre! ¡Este es morado! ¡Esta es para abajo! ¡Todo está el chico de su hijo! ¡Muy, tío! ¡Muy, tío! ¡Es saltado! ¡Ahora sí lo pago! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahora sí lo corto! ¡Ahí fue!